Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Este live lo estoy haciendo porque el día de hoy justamente me preguntaban cómo le hago yo para saber cuándo es el momento indicado para poder realmente emprender. Esa es una pregunta que se me hace muy interesante y realmente me emociona cuando me preguntan y quieren dar esos pasos que a la vez son algo desafiantes y aquí una de las cosas que yo veo como en este caso que me acaban de preguntar es siento que mi proyecto no me da lo suficiente y por eso yo sigo ahí. Y no sé si ustedes se llegan a identificar con eso, pero si se llegan a identificar, pues ahí se las voy a dejar. Corres de aquí para allá y sientes que no te alcanza el tiempo, te cansas más, llegas más cansado, el tiempo no es lo suficientemente en tu día a día. Y otro de los aspectos es que, pues bueno, estás ahorrando, pero no sabes hasta cuándo vas a tener que ahorrar porque pues siempre hay cosas que salen de improvisto, siempre hay cosas que se tienen que pagar y entonces esto es, pareciera que es un círculo vicioso que jamás se va a detener el tema de, pues de dejar de pagar cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber antes de empezar con cualquier tipo de emprendimiento? Primero, saber qué es lo que necesitas para emprender. En este caso a mí me decía que ya esta persona tiene su consultorio, aparte trabaja con otra persona. Yo te platico mi historia, cuando yo decidí emprender, yo ya era jefe de informática en una universidad y realmente ni sabía que quería emprender, o sea, sí era una persona muy inquieta, sí estaba en otros proyectos, pero yo me visualizaba como un ejemplo, yo que estudié ingeniería, como trabajar en una gran empresa y cosas así, que es como normalmente nos forman. Entonces era como que, bueno, yo estaba esperando esa situación idónea para yo estar en una empresa transnacional y era un chinguetas, entonces yo estaba estudiando alemán para irme allá y todo este pedo. Yo creo que es como con lo que la gran mayoría nos identificamos, ¿no? Queremos hacer cosas chingonas en grandes empresas y cosas así. Pero llego a los multiniveles y esto revolucionó mi mente. Conozco a Robert Kiyosaki, el cuadrante del flujo de dinero, todas estas cuestiones. Entonces eso de alguna u otra manera empezó a cambiar lo que denomino, que se denomina, bueno, no lo denominé yo, así se llama el mindset, esta programación que tenemos en nuestra cabeza y que de alguna u otra manera esas creencias que, bueno, no soy psicólogo ni terapeuta aquí, cabrones, para venir y decirles, ay, sus pinches creencias jodidas y la chingada. No, cabrones. Ese es otro proceso, cabrón, que yo tuve que atravesar en el tema del coaching. Pero sí las creencias que tenemos desde nuestra infancia y van a decir, ay, pinche Robert, ya vino los pinches puntos, cabrón. No, porque esto viene desde allá, cabrones. O sea, el tema de las creencias que tenemos desde nuestras casas, de nuestra casa, desde nuestra niñez, de las, de lo, cómo gastaban nuestros papás, si teníamos dinero en nuestras casas, si estaba acomodada nuestra casa, o nuestros papás eran acumuladores, si había un pinche desmadre, había escasez de dinero, todas esas cuestiones, pues bueno, con, con el paso del tiempo quedan en el subconsciente y obviamente, claro que eso nos fastidia en algún punto, ¿no? Entonces, yo sí pasé por un proceso de coaching y se los voy a decir yo como persona, no como coach, no ontológico ni estas madres, pero sí se los voy a decir que este proceso de hacernos consciente en qué nos saboteamos es muy importante. O sea, lo que necesito yo para empezar a emprender primero es el deseo de querer emprender, de querer algo mejor en mi vida. ¿Lo puedes hacer en un trabajo? Claro que lo puedes hacer en un trabajo. A lo mejor no todas las personas quieren emprender. Ahora, si tú ya decides dar este paso del emprendimiento como yo lo di hace muchos años, pues es un camino arduo, es un camino de preparación constante, no es imposible, pero sí es un compromiso. Y eso, bueno, se los voy a decir más adelante. Pero entonces, yo tengo que saber qué es lo que necesito para esa labor que yo quiero desempeñar. En mi caso, no fue tan difícil porque cuando se me presentó la posibilidad de emprender en un proyecto ya propio, yo había emprendido en otros proyectos de otras personas que me habían invitado, pero en algún punto yo llegué a la conclusión de que quería yo hacer algo propio, ¿no? Estaba en otros proyectos, pasaban ciertas situaciones y yo decía, tengo que ya encontrar algo que a mí me guste, que sea ya mío, que sea propio. Entonces, esa decisión fue aún más cabrona porque no es lo mismo hacerlo con alguien que ya hacerlo tú solo, ¿no? Entonces, llegó este punto de yo decidir qué hacer, pero esto se da como... Podría decirles que fue magia, casualidad o qué buena suerte tienes, pero no. Yo ya llevaba para este tiempo a lo mejor unos cuatro o cinco años de jefe de informática y cuando tengo la fortuna de tener a mi primer cliente, que lo conozco en Tampa, Florida, se da a la situación de que yo ya coordinaba una certificación online, que era mi área fuerte, el tema del internet. Yo desde la secundaria era técnico en computación, ingeniero en mecatrónica, jefe de informática. Si se dan cuenta, todo se va vinculando. Entonces, aquí es lo que yo necesito primero es detectar en qué soy bueno cuando voy a emprender. Y cuando yo me meto a esta cuestión de yo soy chingón para el tema del internet, porque me gusta, no porque diga soy más chingón que otros cabrones. A mí me gusta el tema de lo digital, me siento como pez en el agua cuando yo veo que a muchas personas se les dificulta. Ahora, para mí es una gran bendición que también me gusta enseñar a otras personas como esto que les estoy compartiendo ahora, que lo hago con mucho gusto, porque yo pasé por ese proceso. Yo en algún punto conocí empresarios que me decían cosas fantasiosas como tú puedes ser feliz en tu vida, tener lo que tú quieres, ser abundante, hacer lo que te gusta. Y cuando estás en cuestiones de que te falta dinero, de que tienes alguna situación mala en tu casa o hay algo que no está bien en tu vida, pues esto es lo que a lo mejor menos sentido te hace. No dices, ay, esas pendejadas, no mames, si aquí todo está jodido, ¿no ves la pinche pandemia, cabrón? Pues sí, escucha mis palabras, porque en algún punto alguien me lo dijo y yo era así como que, ¿es en serio? Y yo mismo se lo llegué a decir a un compañero del trabajo que me decía, tú me hablas, Robert, de empresarios éticos, cuates que hacen las cosas bien, pero eso no existe. Y cuando los conoció a mis amigos, me acuerdo que dijo, Robert, me equivoqué, tiene la razón si hay empresarios buenos. Y es como todo. Nosotros elegimos qué queremos hacer, cosas buenas o pendejadas. Entonces aquí la cuestión es, regresando al punto anterior para no divagar tanto, es lo que yo necesito primero es encontrarme yo, cabrón. O sea, ustedes se tienen que encontrar primero con qué es lo que, si tú vas a emprender, qué es lo que tú quieres hacer y meterte de lleno a eso que tú quieras. Ahora, en mi caso, yo les digo, fue un proceso porque yo era jefe de informática, conocí a esta empresaria en Estados Unidos y me dijo, esto es justo lo que estoy buscando, que tú me ayudes. Cuando me dan el tema de las redes sociales, yo nunca había tomado un curso de redes sociales ni nada de eso, pero yo era una persona que estaba abocado todo el tema digital. Entonces, para mí las redes sociales no era así como que algo difícil, era como una aplicación, no era desarrollar, no era gestión, o sea, no era como hacer algo de software, pues. Entonces, era meterme a algo que ya existía y saber nada más administrarlo, gestionarlo. Lo que sí me tuve que meter a estudiar, que fue una maestría en marketing digital, fue pues para entender el tema de cómo, por qué compramos, o sea, la cuestión psicológica de la compra, los principios del marketing, los embudos de venta, las email marketing, todas las cuestiones que tengan que ver con marketing digital, las estrategias y todo eso, pues bueno, eso sí lo tuve que aprender porque es técnica, pero no es algo que sea tampoco imposible, cabrones. Entonces, si lo ponemos como en una balanza, las cosas, o sea, es como tienes que estar abierto a la posibilidad de percibir el feeling del momento, pero también estar preparado, o sea, es ser la persona adecuada en el momento adecuado, no nada más ser la persona que está en ese momento, pero no estás preparada. Entonces, sí, yo estaba preparado, se presentó el momento y la persona, y bueno, ahí hicimos un clic en Estados Unidos. Regreso aquí y ese fue mi primer proyecto en el tema del marketing digital. Ahora, cuando yo veo que eso ya iba en serio porque ya no nada más era uno, ya me estaban buscando personas para que les ayudara con el tema de marketing digital, pues ya me hizo pensar, tengo que invertirle a mi conocimiento en esta área. O sea, en ese momento había tomado cursos, certificaciones, pero no una maestría. Entonces, eso me llevó a hacer la maestría de yo el compromiso de prepararme para ser el mejor en lo que en ese momento estaba haciendo, ¿no? Entonces, aquí uno de los puntos primero es qué es lo que necesito es detectar esto, qué es lo que yo necesito para hacer de mi emprendimiento una realidad. A lo mejor de inicio no necesito una renta. Ahorita con el tema de la pandemia a lo mejor no necesitas una renta. Si eres médico o si necesitas un taller, bueno, a lo mejor ahí sí. Pero en el caso mío yo no tenía una oficina, yo lo hacía in-house. In-house era yo iba con el cliente y trabajaba, iba con el otro cliente y trabajaba. Eso fue algo que me ayudó mucho. Y después ahí lo que la segunda parte de esto es, ¿qué era lo que necesitaba? Pues bueno, una computadora, tal cosa, y me fui haciendo de mis cositas. Pero después, antes de eso yo hice una evaluación de lo que yo tenía. Pues tenía las ganas, tenía el conocimiento técnico, sabía que me hacía falta otras cosas, que era en esa parte la necesidad de más conocimiento, más preparación. Pero haces esta cuestión de lo que tú necesitas, lo que tú necesitas y lo que tú tienes. Ahí empieza este tema, ¿no? Ahora, cuando tú ya tienes un trabajo y lo combinas con el emprendimiento, yo en el proceso, pues obviamente mi ingreso del emprendimiento empezó a ser mayor al tema del trabajo. Pero ¿saben qué fue lo que pasó ahí? Me empecé a morir del tema del temor de dejar el trabajo. Y ¿saben qué fue lo peor de todo este proceso? Que yo sentía que me moría en vida. Porque por un lado decía, tengo esta versión mía del emprendedor. Le digo a las personas que se arriesguen, que dejen todo y la chingada. Y por otro lado, estaba encadenado a un horario de trabajo. Entonces, no sé si tú estás en ese proceso, pues te carcome esa madre. Porque tú dices, por un lado, yo sé que tengo esta sed, esta hambre. Y yo sé que lo puedo hacer perfectamente por mi cuenta, a mi manera, como diría Frank Sinatra, my way. Pero por otro lado, sé que me da miedo o sé que necesito el dinero. Pero les voy a decir una cosa. Cuando yo ya decidí dejar el trabajo, que fue ya hace unos años, fue una decisión difícil. Pero un día me desperté y dije, ya estoy hasta la madre de esto. Y les soy franco, mi negocio jamás iba a despegar si yo no dejaba el trabajo. Y eso fue algo que, ya me lo revelación o lo que ustedes quieran. Su emprendimiento jamás va a despegar cuando ustedes no dejan o se desapegan de algo que los está amarrando, se podría decir. ¿Por qué? Porque las juntas que yo tenía a veces eran en la mañana. Porque a lo mejor un negocio salí y tenía que viajar. Entonces, como tenía el trabajo, pues no podía porque dependía de ese trabajo, independientemente del dinero. Entonces ya decía, pues que me amarra cabrones y ya gano más en el emprendimiento que aquí en el trabajo. Y lamentablemente, se los tengo que confesar, pues el trabajo me quedaba aquí en la esquina de mi casa. Estaba súper cómodo, prestaciones, el seguro, todo lo maravilloso. Se hace cuenta que estabas como en el Disney y ya no necesitabas nada más, pero no era lo que a mí me hacía feliz. A lo mejor les va a parecer una pinche locura, así estoy loco, cabrones, pero no me hacía feliz eso. Y yo le hablé a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Te agradezco mucho el que me hayas apoyado. Gracias a ti, pues generé el estar aquí en esta universidad. Pero ya decidí dar este paso y me dijo, te felicito y me siento muy orgulloso de ti, porque eso ya es una cadena que no te está dejando volar como las verdaderas águilas. Les juro que cuando me dijo eso, me puse a llorar de la emoción. Yo no esperaba que mi papá me fuera a decir eso. Si ven mi historia, otros testimonios que les he dicho, pues mi papá siempre había sido como que mayase al estudio, muy que se me hiciera maestro. De unos papás que fueron docentes y directores. Entonces sí fue como difícil por estas creencias y todas estas cuestiones. Entonces aquí la pregunta que yo te quisiera hacer a ti, viendo en retrospectiva eso, es cuánto tiempo tú vas a esperar para ir realmente por eso que tú anhelas. Entonces una de las claves para emprender que yo lo veo aquí es el primero, la pregunta que me hizo es cómo yo sé que el tiempo es el correcto para hacerlo realidad. Eso quítense de lo de la pinche cabeza. El tiempo jamás va a llegar ese momento adecuado y eso yo lo aprendí hace muchos tiempos. Oye, ¿cuándo va a ser el momento adecuado para casarme? ¿Cuándo va a ser el momento adecuado para hacer tal cosa? ¿Cuándo va a ser el momento adecuado para emprender? ¿Cuándo va? Eso no llega, eso tú lo creas. Aquí la pregunta sería al revés. La clave en este punto que te quiero compartir es, tú te tienes que poner una meta para hacer eso realidad. No es algo que llega por magia, porque Dios se le ocurrió y te lo va a dar en ese momento. No es tú. Dios quiere lo que tú quieres, el universo, como tú lo quieras llamar. Lo que tú quieres lo tienes que programar, tienes que hacer. Te voy a enseñar acá, tienes que hacer. Yo aquí tengo mi agenda y yo hago un plan de trabajo de lo que yo hago todos los días. Si les enseño acá, yo tengo un calendario de lo que hago en mi día a día y lo programo y todas estas cuestiones. Tengo por ahí hasta el tema de mi diario y estas cuestiones. Entonces, yo sé qué es lo que quiero crear en mi día, en mi semana. Le puedo poner el mes, el año. Yo sé lo que quiero de mi negocio de aquí a tres años. Eso yo lo programé desde antes de iniciar el año. Entonces, todo es organización. Pero no tienes por qué tener miedo de ponerle tiempo a tu meta. Entonces, partiendo de que el tiempo es importante, y te digo una frase de Mario Borginio que tuve la fortuna de entrevistarlo hace poco, de que si el activo más importante que tenemos es el tiempo, ¿por qué lo malgastamos haciendo algo que no nos gusta? ¿Por qué lo malgastas haciendo algo que al final de cuentas no te hace feliz? ¿Por qué lo malgastas haciendo algo donde no estás 100% plena o te pagan lo que te dices que te mereces? Porque si tú dices que te mereces más, entonces, ¿por qué no lo creas? Y ahí es donde la puerca tuerce, o cómo se le dice el brazo puer... No sé cómo se diga esa madre, pero el puerco tuerce, el rabo, algo así. Es... Tienes que dejar el pinche miedo. Yo siempre he dicho esa frase, que detrás de los temores están los más grandes sueños, y eso siempre yo lo he visto en mi vida. O sea, cuando yo enfrenté la carrera de la Spartan Race, fue lo mismo, cabrones. Me sudaban las manos, decía, ¿cómo chingados voy a hacer esto? Pues lo hice. Y todos los que estaban a mi alrededor me decían, estás loco, no eres ni vigoresco, estás flaquito y la chingada. Aún así lo hice, pero me preparé obviamente para esa carrera. Tres veces a la semana corría dos horas por sesión. Y en la carrera, ¿saben cuánto tiempo hice en esa carrera? Seis horas. Nunca había corrido en mi vida seis horas. Ese día corrí seis horas. Y antes de la competencia tuve que firmar una hoja de que si me moría era mi responsabilidad y no era de los de la carrera. Entonces, ese tipo de desafíos son los que hacen que la vida tenga sentido. No estar así como que me he hecho cómodo, cabrones. Hace rato, para gloria de Dios, señoras y señores, acabo de hacer un convenio con una empresa en Canadá, cabrones. Ya estamos en Estados Unidos, también tenemos clientes en España, ahora ya estamos incursionando en Canadá. Y eso está poca madre. Pero ustedes creen que lo haría así. No mames, el pinche inglés. Y no entiendo esos cabrones. Yo no tengo miedo, cabrones. Es cómo puedo aportar valor a los proyectos. Cómo puedo aportar valor a ese proyecto. Cómo puedo aportar valor a tu vida, a la vida de otras personas. Si no, ni si era esta madre, cabrones. Es veo que alguien me está preguntando esto y lo hago con mucho gusto. Pero tienes que poner una meta con día, con hora. Y hace una semana platicaba con una empresaria y le decía eso. Si tú no, si tú no te, el siguiente punto es, y por eso lo voy a relacionar con esto, te comprometes con ese sueño. ¿Quién se va a comprometer con tu sueño? Con tu meta, con lo que tú anhelas, con lo que tú deseas. Pues voltea a tu alrededor y a lo mejor vas a decir, ni madres, cabrón. Si tú no te comprometes con tu sueño, ¿cómo se van a comprometer otras personas con aquello que tú anhelas y que tú quieres en tu vida? Señoras, señores, queremos lo mejor de la vida, pero nosotros mismos no declaramos que queremos la excelencia en cada una de las acciones que tenemos. Yo desde hace más de un mes estoy haciendo ejercicio y no sé si me sigan en Instagram, he puesto historias hasta de la comida y eso. Y a lo mejor mucha gente va a decir, y este cabrón ya está, ya es chef y feed y la chingada. Pues no, pero les muestro a través de mis ojos lo que yo estoy haciendo porque yo me comprometí conmigo mismo a ser un empresario chingón, cabrones, no chingaderas. Y para ser un empresario chingón de excelencia, un ser humano de excelencia, quitemos la connotación de empresario para ser un ser humano de excelencia, tú misma cuestionate y pregúntate en este momento cómo actuaría un atleta del más alto nivel. En este momento declara que eres la persona más chingona en el área que tú estás y empieza a comportarte como esa persona. Yo declaré, voy a ser el mejor en marketing digital, cabrones, soy el mejor en marketing digital, entonces me tengo que comportar como el mejor en marketing digital. Sí, soy defectuoso y lo que ustedes quieran, cabrones, pero ahora me pongo esa vara y ahora me tengo que comportar en ese nivel. Eso significa qué? Dormir más a mis horas, hacer ejercicio. Este día ya llevo dos sesiones de ejercicio y en un rato más voy a hacer otra sesión de ejercicio porque en el libro del Club de las 5 de la mañana que es un libro que les va a volar la cabeza que se los recomiendo mucho, hay una regla que es la 20-20-20. Yo ya me despierto antes de las 5 de la mañana porque esta regla empieza con eso, cabrones. 20 minutos de ejercicio, 20 minutos para ordenar tu día y 20 minutos para que puedas aprender algo y con eso empezar tu día. Yo llevo desde las 5 de la mañana despiertos, a lo mejor ustedes desde antes, yo no sé, cabrones. No se trata de trabajar más, sino se trata de trabajar más eficientemente enfocados hacia un objetivo específico. Entonces, si yo les digo que yo decidí vivir en la excelencia, por eso se los estoy compartiendo, se siente de poca madre, cabrones. Es como lo elegí y me empodera comentarlo con otras personas porque ahora me alimento mejor, duermo mejor, les diría que cago mejor. También cago mejor, cabrones. Disculpen la palabra. Todo es mejor. Tu estado de ánimo es mejor. Aguantas mal las chingaderas que están alrededor, las malas vibras, los problemas y todo esto te fluyen así como si nada porque tienes la energía y los químicos que el cuerpo suelta con todas estas cuestiones cuando haces el ejercicio. Bueno, y toda esta descripción de esos químicos viene en ese libro y ahí lo pueden ver si quieren corroborarlo y no digan este cabrón es un hablador pero lo hace a una persona que es millonaria, cabrones. Entonces, a mí me gusta aprender de todo esto porque no existe un método exacto o específico para que logres tus sueños más que el que tú te traces pero que tengas una meta que te comprometas con eso y que vayas a vencer esos temores. Para mí esas son tres de las claves fundamentales que me han llevado a hacer lo que estoy haciendo hasta el día de hoy y eso que todavía no ha empezado, cabrones. Entonces, es... Claro que lo puedes hacer. El mejor tiempo para hacer las cosas es hoy. Lo que hiciste ayer ya valió madre hace diez años tus éxitos y que eras el Juan Camanelli y la Miss Universo y esas madres ya quedaron atrás. Hace rato me encontré con un empresario estamos platicando ya a las ocho de la mañana que... Fíjense lo cabrón de esto. Ya le habían dicho que se iba a morir. Lo hospitalizaron y todo eso y dijo es que no estoy a gusto con esta... como la... lo que le había dado el doctor y todo eso entonces solicitaron otra opinión o sea otra opinión médica y el diagnóstico que le habían hecho no era el correcto. Entonces le dijeron que ya se iba a morir el cabrón en un año. Imagínense cómo esto le iba a devastar... Ya le había devastado la vida de hecho. Fue otro doctor y le dijo que tenía una infección pulmonar. Fíjense cómo la cuestión de este tipo de errores puede costar vidas o sea ha costado vidas en todo el mundo no nada más aquí y platicando con él de eso me decía no es que yo no tuve no tengo ni seguro médico ni seguro de vida tuve que pagar 300 mil pesos y una de las cosas más importantes que yo he aprendido como empresario le voy a quitar ahorita la connotación de emprendedor es que tú tienes que asegurar tu patrimonio y a veces el tema de decir que esperamos que el gobierno nos dé las cosas o que ahorita no tengo para darme un pinche seguro este cabrón casi pierde su patrimonio por no tener un seguro médico de gastos mayores yo tengo un seguro de gastos mayores porque tengo una asesora financiera que se llama Alicia Márquez que a lo mejor ustedes conozcan que es una chingueta si de ella ha aprendido de la deuda de un chingo de madres cabrones entonces cuando tú tienes hasta asesores financieros coaches de negocio y todas estas madres empiezas a tener otra visión de hasta tu propia vida de lograr cosas más cabronas pero vuelvo a lo mismo en esta carrera de la vida en este caminar en este transitar no están solos no están solas pero recuerden el tema de las metas de los logros de cualquier cosa trascendente en la vida de cualquier persona no se hace por arte de magia no se hace porque las redes sociales que nos han dicho que todo es rápido instantáneo y eso es eso es una mentira cabrones eso se hace trabajando eso se hace sudando la camisa yo quiero estar en forma pero no estoy dispuesto a pagar el precio porque no tengo tiempo porque estoy cansado porque tengo hijos porque debo dinero porque no tengo ganas entonces sabes cuando vas a lograr tus sueños nunca quieres ser famoso pero no estás dispuesto a hacer lo que hacen los famosos que es lo que nadie se da cuenta vemos un boxeador que boxea pero no nos damos cuenta del entrenamiento que lleva para llegar y ganar esos millones que gana entonces es lo que les digo si yo me reconozco y declaro que soy el más chingón en lo que hago o sea que voy que quiero vivir en excelencia eso eso si se les si les díganselo en este momento declaro que desde hoy voy a vivir en excelencia vale madre lo que haya hecho el día padantiero pasado mañana o el hace un año dos años hoy empiezo a vivir en excelencia y todo a mi alrededor tiene que ser así se empieza a transformar el día de ayer saqué tres bolsas de basura de basura de ropa y de un chingo de cosas que ni usaba y que estaban a lo mejor hasta en buen estado las cosas pero ahí estaban guardadas empolvadas queremos atraer cosas nuevas a nuestra vida y nosotros mismos somos hoyos negros abismales en las cosas que tenemos en nuestra propia casa yo tenía nóminas de dos tres años veinte años ahí guardadas para qué quiero esos papeles para qué quiero tener esos recuerdos que ni me significan en este momento nada estoy en otro momento en mi vida y lo que necesito es fluir con el presente no con el pasado sino con lo que yo quiero crear mañana y para eso necesitas en este momento hacer ese compromiso contigo desde este momento yo decido vivir en excelencia y me pongo en mi cabeza imaginarme cómo viviría una persona en excelencia cada uno de sus días a eso es a lo que te reto te reto que por lo menos una semana vivas así y que me escribas si realmente eso no ha cambiado tu vida una persona en excelencia cabrones no se queja una persona en excelencia crea una persona en excelencia no dice que no se puede una persona en excelencia genera los cómo sí se pueden crear las cosas una persona en excelencia comparte con otras personas no se queda las cosas para sí mismo una persona en excelencia es una persona que busca el bien para otras personas no nada más para sí mismo una persona en excelencia está comprometido con sus sueños y a su vez eso lo contagia con otras personas porque así es lo que está lo que las está convencida esa persona de realmente crear eso para sí y sabe que eso eso puede hacer que otras personas también se levanten y que digan si ese cabrón puede o si esa persona puede yo también puedo porque no es difícil cabrones lo importante es hacerlo hacerlo cada día a mí no me costó trabajo despertarme a las 4.50 de la mañana porque estaba emocionado de empezar con ese proceso de decir me estoy encontrando con mi mejor versión posible y cada día que haga esto voy a llegar al más alto nivel al que puedo aspirar eso es lo que espera la humanidad eso es lo que espera el mundo de cada uno de nosotros que lleguemos a ser nuestra mejor versión cada día todos los días eso es lo que yo espero de ti por eso hice este en vivo el mejor momento es hoy no es ni mañana ni pasado si mañana tienes que pagar mañana preocúpate por lo que tienes que pagar pero hoy creo yo los cimientos para que cuando llegue el día de mañana que tenga que pagar tenga con que pagar eso yo les digo honestamente cuando yo decidí renunciar a mi trabajo 12 años en ese trabajo nada más en navidad me llegaban más de 100 mil pesos en bonos y dejé eso cabrones por mi felicidad por mi felicidad por mi bienestar yo veía como cabrones ahí se morían tristes aguitados que este quejándose de la vida de que no hay algo mejor yo decidí realmente crear lo que yo quiero en mi vida cada día yo creo lo que yo quiero y deseo en mi vida significa que no va a haber dificultades no, no significa eso pero yo decidí emprender para resolver problemas cabrones no para que me llegara el dinero de la nada ser emprendedor ser empresario significa que tú ves una necesidad que puedes ayudar a otros a resolver esos pedos que tienen y que no saben cómo desatorar y tú los desatoras porque tienes el talento para hacerlos eres una doctora y tu destreza es el poder encontrar las enfermedades y su solución ahí está eres abogado eres ama de casa eres una chef lo que sea que te puedas imaginar maestro coach entrenador físico lo que sea siempre hay alguien que necesite de lo que tú haces y la abundancia es ilimitada cabrones quítense ese pedo de que es que hay mucha gente que hace esto hay mucha gente tú eres diferente somos únicos no no hay nadie en la historia desde que se hizo el mundo igual a ti con eso te digo todo tienes todo para hacer lo que tú quieras la cuestión es empieza a creer en ti lo que tú tienes externo es simplemente un reflejo de lo que tú tienes internamente entonces si externamente no tienes lo que tú quieres en tu vida entonces empieza a cambiar lo que está aquí adentro empieza a cambiar lo que está aquí adentro y para cambiar eso que está aquí adentro lo que está en tu corazón esos sentimientos negativos y todo eso te vas a tener que comprometer con tu preparación no hay de otra preparación señoras señores es un gusto haber estado aquí con todos ustedes y esto es algo que se los digo con todo el corazón espero que les hayan caído los 20 espero que les haya gustado esto si les gusta compártanlo con los que ustedes quieran para que llore para que grite para que me miente la madre lo que quieran ahí compártanselos si se están haciendo ya saben que si postergan las cosas lo único que están haciendo es postergar sus sueños lo único que están haciendo es no alcanzar esa excelencia a la que están destinados a llegar cabrones entonces se los digo con mucho cariño y yo deseo que desde hoy hagas ese compromiso no conmigo contigo no con tu tía no con tu abuelita no con tu esposo no con tu hermana con tu novio es contigo el compromiso no es con nadie más es algo que tú eliges para ti así de simple es algo que es para ti para tu vida la vida nada más es una y esta va a seguir avanzando señores no sabemos lo que si podemos estar seguros es que cada día nos quedan menos días de vida a cada uno de nosotros y que mejor que vivirlos en excelencia desde este día te deseo lo mejor que vivas en esa excelencia y nos estamos viendo pronto señoras y señores si les gusta este tipo de videos escríbanme y estaré por haciendo ahí más un abrazo chau chau bye bye chau 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 Gracias por ver el video.